Sí, fue una charla muy distendida, con un repaso de un montón de temas, inquietudes, planificación para pospandemia, y ponernos un poco todo el equipo de gente que está colaborando en la Cámara a disposición de que esto sea, cuando empecemos a reactivarnos, sea un poco más rápido. Esa fue un poco, la primera pregunta fue el tema de los vallados, fue la primera. Y la explicación fue la misma explicación que la vez pasada, que seguimos con muchos casos de coronavirus, con situaciones bastante ajustadas, o sea, poca nivel, no nos podemos dar muchos lujos en cuanto a más circulación y más casos. Esos vallados obedecen para poder marcar distanciamiento, de que por ahora, hasta que no tengamos una mejor posición, la idea es no sacarlos. Los comerciantes decían que después de horario de banco era el pedido que tenían, ¿no? Claro, lo van a ir moviendo en esa onda, pero el horario de tránsito de gente va a continuar, es entendible, por más que, a ver, es razonable. La verdad que la explicación, si es la única manera de que la gente tenga esos metro y medio, dos metros de distancia, es vallando eso, y bueno, será un sacrificio de unos días más. Y bueno, y cuidarnos mucho, y siempre, como dijimos siempre del primer momento, nosotros esto es mucha responsabilidad individual para no generar contagio ni contagiarte, ¿no? Así que la explicación de los vallados, que fue el primer tema que le preguntamos, es un tema sanitario y bueno, esperemos que vayamos evolucionando nosotros también mejor. Y la explicación, o parte de la explicación, era que nuestro distrito, si estuviéramos rodeado de distritos similares, podríamos aflojar un poco más, pero todos nuestros distritos vecinos están más complicados que nosotros, con lo cual se complica el tema de la cantidad de plazas. Así que la explicación es más que lógica, y no te da lugar a que hagas otro planteo, ¿no? ¿En algún momento se habló que si sigue esta situación creciendo, ¿se puede volver atrás con muchas aperturas? En ningún momento lo hablamos, eso. O sea, apelamos a que los pilarenses seamos responsables y no tengamos que llegar a ese lugar. O sea, por más que te digan, después de 140 días de cuarentena, tenemos que aprender nosotros, porque no hay vuelta de hoja. 140 días y estás ahí con poco límite, no es lo que te digan, es lo que uno tiene que aprender a qué debe hacer, porque esto no va a terminarse ahora. No es mañana se terminó y no hay más virus. O sea, tenemos que aprender a tener todas estas normas permanentes hasta que esté la vacuna, hasta lo que pase, ¿no? Muy bien, y se hablaron de otros temas y que dieron balance positivo ustedes después de la reunión. Sí, realmente repasamos empezando por, obviamente, con todo el tema del coronavirus, una planificación de futuro trabajo, ¿no? Nuestro, cómo renovar el tema de los comercios, cómo ayudar. Se habló de la aplicación de comercios cuidados, que ya estaban liquidando y acreditando los primeros subsidios, y se comprometió que en las próximas semanas ya están todos acreditados. Que flexibilizó algunas cosas para llegar a más comercios, esto, la verdad que por un lado, al principio nosotros objetábamos que queríamos participar más en colaborar con el tema de esto del subsidio, llevándole más inquietudes. Y el municipio lo tomó en forma personal, todo el seguimiento, ha visitado ellos mismos. Y la verdad que hoy miro y digo, bueno, tomaron conciencia de la realidad, a lo que venimos mucho hablando, de que tenés comercios inhabilitados y tenés desventajas, porque vos tenés más impuestos, el otro no. O sea, han visto una realidad que tenemos un parque comercial muy irregular. Así que viene un trabajo, no de reordenamiento, creo, y de colaboración para que todos podamos estar, porque las habilitaciones hoy son, para locales chicos, es gratis, no tenés costo. Así que un poco ordenar y identificarnos y trabajar de otra forma, con toda la parte de comercio. Por supuesto, comentamos todas las actividades que estábamos desarrollando en este momento, con el tema cultura, con el apoyo a la Junta de Historia, con el Bicentenario del Tratado, el concurso de fotográfico, que como son lugares emblemáticos de Pilar, que se declara de interés municipal, hablamos del tema turismo, turismo, todo el corredor gastronómico, las ayudas que puedan llegar, cómo están gestionando con los gastronómicos para poderlos pasar esta crisis y volver a reinventarse. Bueno, todo es una planificación que vos decís, hoy, concreto, hoy tenemos que salir de esta. Y, por lo menos los planes son todos los que nosotros teníamos en cartera, con lo cual no podíamos... Lo que nos queremos es sumar al trabajo que estamos haciendo que sea sinergia con la planificación de las autoridades, ¿no? La ola de inseguridad que estamos paseciendo son conscientes, están haciendo modificaciones, pero la ola de... Hay una reunión pendiente que ya la hemos pedido y tenemos que coordinar el día y hora, nos preocupa, porque Pilar no es ajeno a la violencia que está habiendo en cuanto a los robos. Así que ese es un tema que lo pedimos, calculo que la semana entrante tendremos la reunión, pero por lo menos para conocer en qué forma podemos colaborar entre vecinos y todo para más cámaras o más controles, no sé, realmente eso no... Desconozco. ¿La idea es reunirse con el secretario de Seguridad Local? Sí, sí, ya hablamos con él, está dispuesto a la reunión, quedamos... Esto fue el martes, creo que fue uno de los últimos que nos avisaron de los robos de Pedro Lagrave, ya teníamos dos o tres, así que hablamos con él, vamos a armar la reunión, a disposición está, solamente nos pidió un par de datos que los juntamos en esta semana y la semana que viene será la reunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!